qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo como veis no me encuentro en mi habitación me he creado aquí un pequeño set ahora mismo estoy en el hotel de andorra y es que hemos salido de españa para visitar un nuevo estadio hoy toca ir al estadio nacional de andorra donde actualmente juega la selección espero que os guste mucho este vídeo así que prepara la mochila y vamos para allá pues ya estamos en la entrada del estadio nacional de andorra ha sido un pasito bastante largo mucha calor pero nos encontramos en la entrada del estadio nacional está cerrado eso sí por el tema del cobit pero bueno desde aquí se puede ver el interior vamos a dar una vuelta por los alrededores del estadio vamos a ver sus vistas y vamos a contar un poco la historia de este histórico estadio y Pues como habéis visto el estadio está pegado al polideportivo de Andorra donde hay otros deportes como por ejemplo básquet y hockey y veis que es todo muy rústico lo que os comentaba por este lateral por la tribuna no podemos pasar porque es zona de casas imagino que la entrada estará por uno de estos edificios así que lo que vamos a hacer es dar la vuelta vamos a bajar hasta abajo de esta calle hasta el final y vamos a ver la otra parte del estadio pues estamos de suerte el estadio está cerrado pero hay una pequeña puerta una rampa que lleva hasta esta otra entrada al estadio que como ya habréis visto pues bueno desde aquí se puede ver bien el campo y aprovecho para contaros un poco la historia de este campo durante el vídeo pues bueno voy a ir dando datos en este campo os preguntaréis quién juega pues bueno lo primero aquí el fútbol en Andorra es un fútbol peculiar muchos ya lo sabréis por el canal han pasado jugadores de Andorra de hecho más allá unos meses hablamos con el de fons lima leyenda del fútbol andorrano que cuando juega con la selección pues juega en este campo que vemos aquí un campo que se construyó en 2013 se inauguró en 2014 en un partido contra gales qué más deciros bueno un campo muy bonito muy pequeño muy acogedor como veis muy rústico sobre todo han querido que se que se podríamos decir que esté incorporado dentro de del propio país del propio territorio de las vistas de las montañas ya lo estáis viendo en el vídeo un campo que personalmente creo que es de los más bonitos y con unas vistas espectaculares cuando estuvimos aquí en Andorra hace unos meses grabé el Andorra Ebro y también había unas vistas espectaculares pero este igual la supera porque está totalmente rodeado de montaña así que bueno vamos a seguir dando una vuelta por el estadio y os doy más datos vamos para allá pues esto no lo sabía hasta ahora y es que para llegar hasta esta tribuna tenemos que entrar por este callejón que resulta ser la salida de un parking como veis es un callejón pequeñito pero bueno se puede ver un un poco el campo y en día de partidos pues imagino que la gente se vendrá aquí para ver el partido desde fuera y por aquí como veis el el cartel es el el pasillo la entrada al campo por parte de los jugadores donde se encuentran pues bueno los vestuarios y zona mixta este sería el pasillo de la entrada pues ya hemos dado la vuelta al estadio y lo que encontramos es el río ya os digo que este campo cuenta con unas vistas espectaculares las mejores hasta el momento que yo haya visto en persona el río baja por todo el fondo del estadio vamos a ir hasta el puente y continuamos rodeando todo el estadio pues os voy a seguir contando un poco la historia de este estadio un estadio que lleva pocos años en activo pero que ya ha vivido momentos históricos os tengo que decir que aquí al ser el estadio de la selección pues han venido selecciones muy grandes os voy a hablar del último año el año pasado para la clasificación del europeo aquí jugó la actual campeona del mundo viene la francia de imbappé de griezmann de giroud bueno de todos los cracks también ha venido turquía de hecho ese fue el último partido que se jugó aquí y el año pasado aquí se logró en esa clasificación para el europeo no quedar último andorra no quedó última en el grupo quedó penúltima por delante de moldavia aquí ganaron los andorranos con un gol de marc valés que yo os adelanto que va a estar en el canal dentro de unos días y nos va a explicar cómo es jugar en este estadio cómo es jugar con una selección tan pequeña y cómo fue meter ese gol histórico que le dio la tercera victoria andorra en un partido oficial unos momentos después pues quién lo diría estaba haciendo un calor terrible y de repente está lloviendo y está lloviendo bastante fuerte os tengo que decir se ha mojado todo el equipo yo ahora mismo me estoy mojando así que vamos a despedir por aquí el vídeo madre mía esto es de locos pues bueno espero que os haya gustado mucho este campo ya sabéis que para mí andorra es un país que me encanta tanto por su cultura como el fútbol creo que hay que darle más protagonismo al fútbol que se vive en estas montañas un estadio pequeño es este de artificial unos 3.000 espectadores el estadio de la selección también selección de rugby así que bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo y así que dejéis un like que comentéis que os suscribáis si no lo estáis madre mía me estoy mojando muchísimo así que bueno espero que os haya gustado y hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.